El personero de Valledupar, Silvio Cuello, denuncia amenazas en su contra. Bueno, efectivamente, ayer aproximadamente entre las 10 y media a 11 de la mañana, se recibió este paquete de un señor que ingresó a las instalaciones de la personería del municipio de Valledupar. Tenemos todo grabado, tenemos todo en plena grabación. Y manifestó que este paquete debía entregárselo a Silvio Cuello personalmente. Cuando el funcionario recibe el documento, le dice que dónde está el recibido para hacérselo. Lo que hizo fue dar media vuelta y se fue de una vez, no como huyendo. Cuando ellos ven que eso sucede, inmediatamente llegan al despacho, me entregan el sobre. Antes ellos lo habían revisado porque vieron la forma como lo entregó el señor. Inmediatamente lo tengo en mi mano aquí, en el despacho en que estoy. Lo abro y veo que un contrato, un contrato de prestación de servicio de un abogado que está acá. Un contrato que no tiene nada que ver y lo pueden investigar y revisar cualquier autoridad. Porque fue un contrato que se realizó el 15 de enero del 2022. Y ese contrato, cuando la entidad jurídica y financiera revisan, les piden todos los antecedentes, todo. Procuraduría, contraloría, todos los antecedentes que tenga que tener la persona para ser contratado por prestación de servicio para apoyar la oficina jurídica. Efectivamente, mandé a traer el contrato, vemos que el contrato anexo es el que reposa en el SECO2 y reposa en la carpeta que está en archivo de la personería. Y vemos que efectivamente el contrato se dio origen el 15 de enero y a la persona lo están anexando y la están suspendiendo, la tarjeta profesional, pero tres meses después, cuando a finales de marzo. Veo que inició legalmente de buena fe con la personería y en el transcurso del tiempo fue que lo suspendieron creo que por tres meses y él anuncia el retiro de su renuncia al contrato 25 días después. Se le acepta la renuncia, no hay sesión de contrato, simplemente se le acepta la renuncia y todo sucede. En el día de ayer, con base a estas pruebas, pues nos estábamos enterando de que él tenía una suspensión, pero bueno, para la personería no corre ningún riesgo, vamos a revisar, vamos a requerir. Pero lo más preocupante es que la persona, intimidándome, tengo que resaltar que en mis más de 26 años de vida pública, jamás había recibido una amenaza. Y en los tantos cargos que he ocupado, cargos también que se puede decir un poco más delicados, nunca había recibido amenaza. Simplemente en el día de ayer recibí esta amenaza que dice, atrapado, el que tiene rabo de paja que no se acerque a la candela. Por eso, sin miedo y dándole la cara a la comunidad y públicamente, quisieron amenazarme, intimidarme, para que me quede quieto, porque si nunca he sido amenazado en estos tres años y siete meses que llevo como personero, porque lucho por las comunidades, porque estoy al frente de ellas y porque le debo a ellos mi compromiso y mi misión de defensor de derechos humanos y todo lo que tengo que hacer, hoy la estoy viviendo en carne propia, pero no me van a intimidar. Para mí esto proviene porque de hace más de un mes y medio que venimos denunciando el concurso de personero en el municipio de Bayupar, hemos visto que han llegado muchos derechos de petición solicitando toda clase de contrato, las cuales las estamos entregando, las vamos a entregar y que es público porque reposa en el SECO, no tenemos por qué esconderle a nadie, simplemente a la persona le manifestamos, si no conoces el SECO, suminístranos una memoria, un CD para entregarte todo lo que reposa en el SECO, que es lo primordial y lo transparente que se hace. Veo que han revisado tantos contratos y el único que de pronto vieron que podían perjudicarme, el buen nombre mío sería este, el cual no le veo nada que tenga que ver con la personería, porque se hizo antes de, no después de. Si se hubiese contratado estando suspendido, ahí sí, pero le sobrevino la suspensión por los tres meses, estando él en plena ejecución del contrato y el cual él renunció. Pues para mí esta amenaza, esta intimidación, proviene a raíz del concurso de personeros que varias personas nos hemos atrevido a denunciar públicamente, a llevarlo a la instancia de fiscalía, a llevarlo a la procuraduría y a llevarlo a un juez de tutela, el cual hace aproximadamente 17 días pues amparó y tuteló el nombre de esas personas para proteger y rehacer nuevamente el proceso. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi, mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.